Música Situado en el centro de Santilar y Sacalm, a unos 25 minutos en coche del Parque Natural de Montseny, este hotel de gestión familiar ofrece alojamiento amplio con baño privado, con suelo de baldosa y calefacción central, las habitaciones de la Fonda Rita, tienen televisión, escritorio y baño privado con bañera o ducha, podrá degustar platos catalanes en el restaurante de la Fonda Rita, que además ofrece menús diarios, de fin de semana y a la carta, el restaurante sirve desayunos, almuerzos y cenas, con conexión wifi gratuita en las zonas comunes, La Fonda Rita dispone de un servicio de información turística y uno de lavandería, el hotel está a unos 30 minutos en coche de las localidades medievales de Vicky Girona, a una hora en coche de la localidad costera de Blanes y a 30 kilómetros del aeropuerto de Costa Brava. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.